Como hijos agradecidos, queremos honrar a nuestra Madre y Reina, la Virgen María, con nuestra oración en procesión, con su imagen por calles del bar. María es la estrella que ilumina nuestro camino. Queremos caminar con ella hacia el cielo. Dispongámonos a participar con devoción de esta procesión para elevarle nuestra oración con todo el corazón. La imagen de María de Fátima será colocada en el carruaje que presidirá la procesión. Recibimos a la Santísima Virgen de manos de los niños y jóvenes que concurren a la capilla con un gran aplauso. ...misión de nuestra Madre del Cielo en los últimos tiempos. Él ha dicho, por María ha comenzado la salvación del mundo y por María debe ser consumada. Y tal es una de las profecías más importantes que nuestra Madre de Fátima ha revelado a los pastorcitos, ha sido, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Respondemos, Madre intercede ante tu hijo. Bajó por una necesidad que tenía un pueblo, que tenían individuos, que tenían personas. Pero no solamente para las personas que vivían en ese lugar, sino que la Virgen vino para todos, vino para todo el mundo. De la misma manera que ese 13 de mayo bajó la Virgen, pues hoy también ha bajado la Virgen. ¿Para qué? Pues para atender nuestras necesidades. Por eso yo los voy a invitar a que ustedes con su mente, con su corazón, si saben de alguien que está enfermo, alguien que está necesitando la ayuda y la misericordia de Dios, alguien que está pasando por algún problema difícil. Hoy tiene que ser un día muy especial, un día muy alegre, un día lleno de gozo, porque estamos celebrando la Fiesta Patronal, estamos celebrando a nuestra Madre. Madre, la Virgen María, patrona de esta zona de la parroquia, y esto donde estamos es su casa, la cual poco a poco queremos embellecer, nos queremos renovar, y se ve que la Virgen también quiere que su casa se vaya renovando en la estructura, sino especialmente la Virgen quiere que nos vayamos renovando en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque el lugar es donde nosotros celebramos el culto, pero en nuestro corazón es donde Dios habita. Entonces nuestro corazón poco a poco se tiene que ir purificando, nuestro interior se tiene que ir purificando, en nuestro interior cada día más tiene que estar la presencia de Dios, esa presencia que lo que hace cada uno de nosotros es acompañarnos, es darnos fuerza. Hace un momento, antes de ingresar con la imagen de la Virgen, pedíamos, le pedíamos a la Virgen que interceda por algún ser conocido, amigo, familiar, que esté pasando un momento difícil para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y yo le decía, pídanlo con la mente y el corazón. Y pídanselo a la Virgen, pídanselo con fe, porque en definitiva es el camino más directo que hay entre nosotros y Dios. Y tenemos la certeza de que Jesús no le va a negar absolutamente nada. Jesús le va a conceder a la Virgen todo tipo de petición, cuando esa petición es algo bueno, cuando esa petición es algo que predifique mi vida y la de la otra persona por la cual estoy pidiendo.